Recibe usted una llamada de un presidente pidiéndole orientar un voto. ¿Qué pasó? Ah, bueno, entonces sí, el presidente Nixon me habló muy cordialmente de forma, pero claro, son esas expresiones norteamericanas sobre México, que es la historia de siempre. El exigio presidente lo vamos a estudiar, no querían que votáramos, no querían que nuestro delegado de las Naciones Unidas, que el maestro García Rojas pasara a votar porque no ingresara a China Popular. No estudiamos, septiembre, octubre, noviembre, en octubre. Yo fui a las Naciones Unidas, le hablé al maestro García Rojas, que era nuestro representante de Naciones Unidas, le dije, maestro, usted no va a ir a votar, no va a hablar en su discurso de esa votación, y no va a ir al señor Nicéau Rabasa, voy a ir yo. Entonces, pues, hice mi discurso. Había problemas que se trataban en la agenda de las Naciones Unidas, había que escoger temas de asunto del Medio Oriente, de la media, de China. Yo dije, es indispensable que entre China Popular, porque es inconcebible que la cuarta parte de la humanidad, en realidad era poco más que la cuarta, pero no podía saber hacer, no está en nuestra región internacional. Y aparento, los Estados Unidos, que se sentían la cosa fea, querían que quedara Taiwán, Taiwán y Chipó los Compromisos, y protección a Taiwán. Entonces, dije, respecto a las tres de las dos chinas, es inaceptable pensar en la destrucción de la soberanía, porque Taiwán perteneció históricamente a China. Seguramente, cuando las cosas cambian un poquito el mundo, así como eso hace casi dos años, Hong Kong a China, Taiwán perteneció a China. Entonces, fue mi discurso, y a la salida me dijeron, dame una fuga de capitales, dame una presión norteamericana. Y no solamente, sino que poco después, el señor secretario de Estado fue a Europa, se perdió en Italia, y una semana no supo de él, y regresó a Campo David, en Washington. Y dijo, vengo de China, y el señor presidente Nixon va a ir a China, a hablar con el presidente Mago, y así pasó. Claro, el estrategia norteamericana, primero a la Unión Soviética y a China, tenía que dividirlas, a la Unión Soviética y a China. Un comercial de grandes inversiones norteamericanas y a China. Yo creo que aquí íbamos a la Unión Soviética, a China, a Cuba, a países africanos, a países que habían sido colonias del imperialismo territorial europeo. La solidaridad, y llegamos a unirnos a muchas votaciones positivas en las Naciones Unidas. Yo propuse la Carta de los Derechos y Diversos Económicos de los Estados, una carta antiimperialista, por la defensa de nuestros recursos naturales, y por la independencia económica de los países del tercer mundo, y particularmente de México. Sí, yo puse énfasis en eso. La historia de México ha sido, este es el mapa de la segregación de la mitad del territorio de México, por la política, por nuestra división, además, muy peligroso ahora, pero en muchos partidos. Esta es la creación de la zona económica exclusiva, que se da. De 200 millas a partir de nuestras costas, incluyendo las islas. Creo que mucha gente se asustó, que los Estados Unidos no gustó. Independencia y el futuro de nuestro país. Esto es quizá lo más importante en el... Para mí, tú me preguntabas de lo más emocionante, sí. La zona económica exclusiva. ¿En qué consiste, Luis? ¿Nos has podido platicar por qué esto se iba a persistir por muchos años? Una tradición, el mar territorial eran dos semillas, entonces venían los barcos soviéticos, los barcos americanos, los barcos cubanos, los barcos japoneses, y se nos metían hasta en la cocina para llevarse las riquezas pesqueras. Entonces, a dos semillas se veían en nuestras costas, llevárselas riquezas del mar. Se metían al cofre de California para llevarse lo que se les pegaba la gana. En los países más cercanos o más lejanos. Entonces, hubo una tendencia para los países pobres, con costas, en el mundo con un nuevo derecho marítimo. Y como no se resolvía por los grandes intereses del mundo, los países más ricos y poderosos, algunos países anticipados, yo declaré, es de acuerdo con principios de derecho internacional. No el bar patrimonial como se llamaba entonces la zona económica exclusiva, que está en el artículo 27, claro que no les gustó. Quizás en la cosa del atún, tan peligrosa, tan grave, hubo algo de esto, ¿no? Esta pregunta, ya ha habido una comisión de la verdad del 61, ya le pregunté sobre Madrazo, pero hay algo que estuvo dentro de su sexenio que creo que todavía no se acaba de comprender. ¿Qué pasó el 10 de junio de 1971, el jueves de Corpus? Creo que como periodista... Hubo una manifestación y el departamento del distrito mandó a los halcones, que eran los policías disfrazados, y llegaron con esas grandes estacas japonesas, cuando les habían ordenado que fueran a preservar y que hubieran provocadores, un grupo de estudiantes los vieron y se pelearon, hubo muertos, una catorrisa recíproca. ¿Pero los halcones no eran un instrumento del Estado? Sí, eran policías disfrazados que habían estado desde el régimen anterior enconchados en la policía del DF, y los jóvenes les pegaron y se pegaron reciprocamente. ¿Pero usted prometió una investigación que no? Se hizo y a los tres días me pedí la renuncia del jefe del departamento y del jefe de la policía. Y me dijo, esa es la sanción, dije, esa es la sanción bajo mi responsabilidad. Esa fue. Esa fue. ¿Se sintió a gusto con esa... Yo sí. Con esa decisión. Hablaban de la masacre, se dijeron de golpes, con artes de palos. ¿No ordenó usted una investigación más profunda? Lo ordené inmediatamente y en tres días llegamos a la conclusión y aquí había sido un exceso del gobierno, del distrito y de la policía del DF y los CC. Y también ya usted nos platicó en Canal 40 y tenemos imágenes muy interesantes de su visita a la universidad. Sí. Pero yo quisiera preguntarle exclusivamente ¿qué fue lo que lo llevó a querer ir a la universidad? Estábamos ayudando mucho a la UNAM a su desarrollo económico como a todas las universidades, aparte de las que habían comenzado a crear y en todos los niveles educativos. Entonces, ¿cuál es lo que piensa? El doctor Soberón que fue un excelente rector, con el secretario de Educación que para mí fue un excelente secretario de Educación y me dijeron vaya usted a la inauguración después de la universidad. Les dije va a haber un burlote y lo vamos. Pero sin ayudantes ni guarda espaldas me senté junto al chofer y nosotros atrás llegamos y había un tumulto. Me abrí el campo dentro del tumulto y comenzó la ceremonia que fue un vítima contra Soberón y contra el PRI contra mí y les dije un discurso en medio de una gritería de abajo de arriba abajo de Villanueva abajo de un grupo muy partidario arriba todo lo contrario habló un joven estudiante miembro de la célula del Partido Comunista Mexicano en la universidad siempre había esa célula y este me aventó durísimo y seguían gritando y yo no se daban pues dije oigan a su compañero era un ataque y le dije escúchenlo bueno antes de acabar el acto comenzaron grandes pedradas sobre cristales afuera no eran los de dentro entonces ellos podían salir había muchachos con bata blanca porque fue el auditorio de medicina entonces salimos por una puerta lateral no por una ventana como inventó el señor Krause en ese chistoso libro que es la la república imperial y además está filmado eso no hay forma de mentir entonces salimos por una puerta lateral a un pequeño estacionamiento todos los de las pedradas se fueron atrás y a todo el mundo lamentaba y ahí me tocó un rozón con una pero una roca de ese tamaño y se ve la película como ahorita eso está filmando hoy 9 de junio de 1999 ahorita en la universidad están grupos del PRD y grupos de orígenes conocidos cuidado ¿en esa casa usted pidió alguna investigación sobre los autores de la agresión? la comenzó y luego le dije ya párenla yo creo que si quería que se castigaran los muchachos que habían llegado con piedras a aventarla todo el mundo así fue quizá sobre todo a mí ahí están las fotos llegaron con unas bolsas con cadenas de piedras rompieron unos carrones que se pudieron romper lo tomó usted con sentido del humor por lo que veo o después porque ya no quiso continuar la investigación con serenidad no porque el fondo yo entiendo a los muchachos que hubo un otro movil movil por cosas interiores o por cosas exteriores a ellos ese día llegué a los pinos me dio un regaderazo también traje mucha sangre aquí por acuerdo que había un sangre mucho yo tenía una comida estaba Javier Rojas director de teatro con una joven y guapa actriz que estaban poniendo una obra de teatro en la Secretaría del Trabajo para dársela a Billy Brandt que venía tres días después y estaba invitado el director de Excelsior Julio Scherer se sentó a comer con nosotros y quería que hubiera una entrevista sobre el atentado al presidente con mi indignación yo empecé a platicar con el director del teatro con la actriz de la obra de teatro y perdió el señor Scherer su gran reportaje ¿cómo se lleva con Chérez? se enojó porque la cooperativa lo sacó de Excelsior no fui yo a Chéverria me expulsó a Xex la cooperativa votó en contra de él hizo una gran relación con gente muy valiosa en la redacción pero con una gran incomprensión de la psicología y la ansiedad de los trabajadores llegó gente muy buena en la redacción de Excelsior de primera renovó Excelsior ¿nunca le creyó que usted se había mantenido al margen del asunto de paseos de Tasqueña? la cooperativa votó ahí están todos los testimonios mi amigo Ricardo Barribaic que acaba de morir me habló a las nueve y media de la mañana ese día de la votación de Excelsior dijo oye Luis manda a la policía aquí a Excelsior para que desaloje porque la votación y como yo mandaría a la policía poco después de una actuación dijo yo casi un gran periodista y una gente honesta pues fue expulsado el presidente me expulsó y yo teniendo contacto con la cooperativa pero lo que le pasó ¿qué fue? un soberbia intelectual ha sido muy honesto toda su vida se dejó de reportero muy recto y muy inteligente pero llevó gente muy buena y se preocupó por mejorar la redacción y las espacios editoriales pero no tenía sensibilidad para entender a los trabajadores y la cooperativa y la cooperativa pues de los trabajadores Don Luis ya tengo que hacer algunas preguntas más cortas para poder redondear esta entrevista amigos personales amigos que usted sienta que más allá de la política son gente con la que siempre contó pues yo he pensado eso aquí me he sido preguntado varias veces hay un pintor con los cuales están allí Ricardo Martínez de Hoyos uno con los pintores de México López Portillo López Portillo López Portillo en nuestra vida tengo 77 años ya está acabado si yo está héroes contemporáneos héroes contemporáneos la gente que más admira viva bueno héroes son los más destacados de México yo pienso mucho en la figura de las educadas un gran robador de México nada tiene que ver con la política actual en su época muy destacada con Vicente López Portillo un gran ideólogo de México hay que leer su obra independientemente que la circunstancia hicieron que prosperar el Partido Popular que él formó pues hay que es un gran ideólogo de México hay que leer el fundador del PAN también hay que leer claro entonces héroes no había muchos pero para usted modelos de inspiración de en la política en la literatura en el cine yo sigo mucho admirando de Carlos Fuentes de Octavio Paz de Juan Romp a Gabriel que tú entrevistaste y los grandes talentos que ha empezado con la vida pública de México junto para mí lo hicieron López Mateos que una gran visión que echó los fundamentos de otra política internacional que yo traté de reivir después y ampliar de José